por fin aire puro hoy mi hermano carnales y vos para dónde vas contame que cree porque hoy no fuiste a trabajar porque no hay nada que hacer en la casa que te pasa acaso yo descanso yo soy tu mujer no soy tu empleada que te pasa a vos si acabo salir a respirar y me está metiendo para adentro segundo de los brothers calmate cuáles brothers cuando estás preso cuando tenés hambre no tenés nada que comer en la casa te vean ellos esos brothers hay que salir tu casa no 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 ni sigamos hablando suficiente con darte todo el dinero puchica mi brother dejame que sea hacer algo bárbara y quédate sola y todavía me dejas hablando sola maleducado aquí vas a volver o viste va a volver a que me venga pidiendo comida un problema siempre es un hombre trabajador siempre es lo mismo con vos tenemos que estar esperando nosotros queremos salir rápido y esa mujer siempre te atrasa hasta yombo 20 manda a vender la madre clase no quiere la tienda hay tener razón pero no hay que hacerlo como esa mujer hay veces que yo le pido a dios que me mande una señal puchica no sé qué hacer con ella señor las señales están tienes que entenderla le compramos chatarra aluminio bronce cobre todo lo que tenga que no ocupe le compramos chatarra aluminio bronce cobre lo que no le sirva le venimos comprarnos buena pesa buena paga ahí viene el compra chatarra la señal que tanto quería la mejor señal bayardo te vas a sacar la gaseosa bayardito por algo me dicen el coyote yo tengo algo en la casa que no me sirve ya sé que no me sirve hermanito aquí traigo suficiente dinero para comprarte el tipo de chatarra que tenga tráela está bien comprame 20 100 50 100 pero está seguro que de aluminio si 100% aluminio hermano un placer el negocio y te buena pese y te tenemos para la gaseosa hay bayardo hay bayardo despertada despertaste ya y te miro pensativo hombre estaba pensando en algo hermano en algo que no puedo hacer no puedo hacerlo es más olvidemos las cosas invito una gaseosa vamos 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 allá por fin te vamos a agarrar por fin te vamos a dormir me separa dentro ya busca que hacer te llevo a la cama dale a curarte voy a ver sobre ustedes loco gracias bayardo gracias mi brother estoy mal yo estoy salado y 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